Que la cuenten como quieran, pero que esté bien contada. Hernán Caciari, en Perros de la Calle. 12 horas 16 minutos con 20 grados de temperatura. El día que sigue nublado, amenaza de lluvia para más tarde. Y el placer enorme que nos damos, el lujo que nos damos cada martes, de contar con el señor Hernán Caciari aquí en el piso. Muchísimas gracias. Hoy es casi una yapa, porque después del momento literario que tuvimos hace instantes. Sí, hace instantes tuvimos un momento literario. Con esa frase críptica. Me gustaría saber la interpretación de Caciari. Le vamos a contar a Caciari. Estuvo en Garola, nuestro móvil. Está. Está en el casting de Gran Hermano. Estuve escuchando por la mañana, después en el viaje no lo pude escuchar. Y bueno, lo volvimos a sacar, porque cada vez que Jules se deprime, necesita hablar con hermosos. Con gente muy hermosa. Claro, y Angarola ha estado con muchos hermosos alrededor. Y uno de los aspirantes a participar en la Casa de Gran Hermano nos dejó una frase que sinceramente yo creo, vos sos mucho más profundo que nosotros, vos tenés una profundidad mayor. Vos tenés muchas expectativas conmigo. Tenés un conocimiento mayor. Sos un tipo mundano. Sos escritor. Y por ahí vos entendés en esta frase algo que nosotros no pudimos comprender. Algo que nosotros no superó. Y la verdad que puede ser que no nos dé la capacidad. Pero si a vos no te da la capacidad es porque la frase no sirve. Yo creo que la frase es genial. Tengo muchas ganas de escucharla. Y me gustaría que vos dieras tu punto de vista. Esto lo dijo un muchacho que estaba en la fila esperando para que le hicieran el casting para que le hicieran a Gran Hermano. ¿Está bien? Sí. Está muy bien. Por más que uno coma empanaditas, igual verduguea que es un nene lindo. Por más que uno coma empanaditas, igual verduguea que es un nene lindo. Es un nene lindo. Por más que uno, te repito. Sí. Por más que uno coma empanaditas, igual... No, no, te estás riendo. Muy bueno, muy bueno. Te río. Me estás cargando. No, pero es la seriedad de Cayetano para decir la frase. Es que me parece que no da para otra cosa. Por más que uno coma empanaditas, igual verduguea que es un nene lindo. No da que se lo chorees para un cuento porque ya salió el aire y la gente ya lo... Se va a dar cuenta. Ya hay un hashtag, me imagino que largo con esto. No, es que no entra, no entra, no entra. Es demasiado largo. Te voy a pedir tu análisis. Si te lo vas a tomar de joda, pasamos a otro tema. Yo no tengo problema en pasar a otro tema. No, es el típico... Yo voy a... Primero, es el típico refrán... Ponesela de vuelta, Zucca, por favor. Escuchala bien y prestá atención. No diga lo primero que se te pasa por la cabeza. No, no, no. A ver, otra vez. Por más que uno coma empanaditas, igual verduguea que es un nene lindo. Excelente. Lo que necesitamos es saber qué quiere decir. Bueno, hay un nexo coordinante. Es muy importante esto, primero. Hay un nexo coordinante. Es como esas viejas frases y famosísimas frases de Serrat. Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio, que no tiene sentido como frase. Esto es lo mismo. Es una construcción sin sentido. Es una construcción sin sentido. Pero si la puede... Esto pasa mucho en la literatura. Como Calla Puebla. Claro, claro. Exactamente. Una construcción blanca sin sentido. Naif. Sí. Digamos. No, pasa muchísimo en la literatura. Hay muchísimos escritores que incluso trabajan de no encontrarle sentido a las dos frases que coordinan. Y eso hace que resulte mucho más inteligente. No es el caso del muchacho que esté en la cola de Gran Hermano. A mí en Casieri me intrigó mucho el uso del verbo verdurear. Porque por lo menos uno verdurea a alguien. No verdurea algo. Claro. O sea, me está faltando. Le está como construido raro. No, a mí me sigue llamando la atención empanadita. Y no empanada, ¿no? Y no empanada. Que es la... Me imagino que será la de Copetín. No se sabe. Esa es la más chica. O por ahí no se está queriendo decir algo a partir del diminutivo. Ojo que las que hacen en Salta, la empanada salteña que te venden en Salta es chiquita. O sea, te venden tipo una docena por nada, pero son chiquititas. Ah, y Urtuga ahí. Te verdurea que es un nene lindo. Vos decís, claro. No, tiene que ver. Hay una conexión salteña en la frase. O sea, hay una bajada de línea oculta. Va por ahí, va por ahí. Claro que sí. Bueno, va a Isabel Macedo. Escuchame una cosa, Casiani. ¿Qué? Ayer Harry Fogerte y Juan Ferrari también los dos volvieron encantados. Yo me los encontré en la escalera. A los dos. Sí. Con sus respectivas. Yo me reí mucho. Lloré. Perdón, lo que acaba de hacer Casieri es de una audacia inocente. Sí, sí. Ingenuo. Ingenuo. Verde. Verde. Los días los dos. Con sus respectivas. Estuvo de más. Estuvo de más. Sí, la verdad. Porque está mi novia escuchando en este momento y no sé, no me gustaría. Que fui con Vicky Cipollitaquis ayer a verte. No, estábamos los dos con nuestras respectivas novias. Y me hiciste llorar y reír mucho. Es más reír que llorar, obviamente, porque yo lloro menos. Pero me hiciste llorar. Comentaba Gabriel Mastemano que escondí un poco mi llanto. No me gusta que mi novia me vea llorar. Entonces, como me lloré medio en silencio. A mí no me gustaría que me hicieras la crítica esta favorable que se hace con el autor delante. No. Realmente, si mirarías algo así. No, la hizo sin voz. La hizo sin voz a la mañana, fuera del aire. Sí. Al aire un poco y fuera del aire mucho. Ah, ok. Nos contó. No, yo le recomiendo que vayan a verlo porque es muy difícil que no te guste. Es muy difícil que la pases mal. ¿Puedo decir una mala palabra? Sí, dale, dale. Porque es un gordo hijo de puta. Porque es un gordo hijo de puta que se mete en tu cabeza. No es tan gordo. Y jode. No, ahora es peor. Es un gordo desgazado hijo de puta. Que se mete en tu cabeza y que jode con las cosas que hay adentro. Jode, rompe las pelotas. Es como se mete y deja todo desordenado y me rompe las pelotas. No, ¿por qué te enojas? Porque se mete con cosas que yo ni sabía que me acordaba. O sea, en un momento... Pero en serio, ¿puedo spoilear una cosa que pasó ayer? Sí, claro. Si te cambian los cuentos todas las semanas. Perfecto, genial. Entonces va a ser más fácil. En un cuento, Caceri recuerda cómo su padre le enseña a escribir en máquina de escribir con una oliveta y léxico en 80. Yo aprendí a escribir en máquina con una oliveta y léxico en 80. Me enseñó mi viejo. Entonces, este gordo hijo de puta viene y me saca el recuerdo de la cabeza que yo ni me acordaba y me hace llorar. ¿Te puedes calmar? ¿Te puedes tranquilizar? Perdón. Yo me lo encontré en la escalera y estaba en ese estado. Claro, estás extasiado. Pero ¿por qué me es eso? Te revuelve cosas que a mí, por lo menos, no sé, que yo ni siquiera me acordaba que recordaba. Bien. ¿Se entiende? ¿Y esa es la... o una de las búsquedas? Una de las búsquedas, una cosa que dijo antes, es tratar de generar risa y que en algún momento de la risa, sin que te des mayormente cuenta, estés emocionado. O sea, esa es una búsqueda literaria que es como buscar perlitas. O sea, es complicado de encontrar. Y a veces pasa. A veces ocurre. Pasar de un estadio al otro en cuestión de segundos debe ser muy complicado. Es una cosa que inventó Sandrini. Esa. Se llama un estado sandrinesco. Sí. Vos te estás cagando de risa, te estás cagando de risa y en un momento... No sabes por qué exactamente pasas de ese estado de alegría. Eso es provocado. Es provocado, claro. Sí, se busca. Se busca en el cuento, se busca en la intención. Eso no se puede enseñar. Me parece que eso es innato. Ahí hay que ver Sandrini de chiquito. No, está bien, pero eso que vos haces en tus cuentos... Por ahí no se puede enseñar, pero se puede aprender. Eso que vos haces en tus cuentos es intransferible. O sea, por más que hagas 150 tres de literario con vos, creo que eso no se puede transferir. No sé, la verdad es que no tengo idea. Posiblemente es como una entonación, es buscar... Hay una cosa que una vez me decía un mago, que es que cuando vos querés esconder determinada cuestión, lo que tenés que hacer es hacer mucha laraca con la otra mano. Y en realidad divertir... Sí, distraer. Es eso. Yo te estoy distrayendo con esta mano. Claro. Te distraigo porque sé que la historia que te quiero contar te va a tocar una fibra, o por lo menos va a intentar tocarte una fibra. O sea, vos nos haces reír sabiendo de manera constante que en cualquier momento llega la puñalada. Claro, hay una cosa que pasó el otro día cuando estaba contando el cuento este de los canelones, que recién la descubrí al día siguiente cuando subí a YouTube el audio de esta columna, que era que Pablo Zucca me puso música atrás en un momento del cuento. Y eso a mí, lo digo públicamente sin desmerecer a Pablo, a mí no me gustó que se me ponga música atrás en el cuento porque lo que menos hay que hacer cuando estás contando una historia... Acabo de sacar la cortina, ¿viste? No, la cortina está todo bien, está todo bien. Se culó. No, no se enoja, además no se dice al aire. Ahora te va a meter ruido. Te va a meter cosas que se rompen. Lo menos que hay que hacer cuando estás contando una historia es que parezca que estás contando una historia. Andá cagando. Andá cagando. No, eso no. Eso es peor. Eso es bullying. Eso es bullying. Eso me hace acordar a la primaria. Es como, ¿viste que yo trato todo el tiempo cuando estoy contándoles un cuento de que ustedes no se den cuenta que está empezando el cuento? Sí, nunca decís ahora voy a contar el cuento. Que no digo, bueno, ahora silencio que voy a contar un cuento. No hago eso. Nunca. Porque eso lo que hace es generarte, uy, un pelotudo contando un cuento. O sea, es literatura, ¿viste? Lo que es la escuela, la secundaria y todo eso. En cambio, si pasás de largo por ahí, si no le pones el piano abajo, si estás contando una, una sobremesa, así, me parece que le entra mejor al que escucha. Le entra desde otro lugar. Desde un lugar que no parece el preestablecido donde nos sentamos a escuchar al pelotudo que habla. Y esa música de fondo, como lo llamaste vos, te dio la sensación de que, bueno, esto es el cuento. Claro, este es el cuento de la semana. Nada, no importa. Hay que, vamos por acá, vamos por allá. Y en la obrita esta de teatro que hago pasa eso. O sea, trato de, los que se suben, Harry lo vio, es mi familia. No son actores, no hay... No, son todos primos de Cassiari. Sobrino. La hermana de Cassiari. Sí, hay gente preguntando por tu sobrina, casualmente. ¿Perdón? Hay gente preguntando por tu sobrina. Yo preguntaría, perdón, de vuelta, ¿no? Yo preguntaría más por la hermana. Pasa que, claro, el hijo de puta también lo subí al marido de la hermana en el mismo cuento. La hermana de Cassiari. ¿Qué, vos la viste ayer? La hermana de Cassiari. ¿Qué? La hermana de Cassiari. La hermana de Cassiari. La hermana de Cassiari. Está escuchando Harry, mi hermana. Es casada y tiene cuatro hijos. Ah, bueno. ¿Pero es qué, es linda? La hermana de Cassiari. La hermana de Cassiari. ¿Pero es linda? La hermana de Cassiari. La hermana de Cassiari. Tocaba el piano a los 14 años. ¿Estás adoptado, no? Tocaba el piano a la hermana de Cassiari. Una vez Horacio Altuna conoció a mi hermana en el bar Orsay hace 3, 4 años. La miró y dijo, no, pero vos sos la hermana de esta cosa. No lo podía entender. Sí, está buena, mi hermano. ¿En serio? Está buena. Es muy linda la hermana. ¿Y no te pusieron a pensar que podés ser adoptado o algo, no? No, no, no. O ella, quizás. O ella, posiblemente, más que yo. No, pero tu vieja linda también. A veces uno sale al padre y otro a la madre, digamos. Sí, puede pasar eso. Además, vos sos rico. Gracias, Cassiari. Yo estaba esperando que uno de los tres por lo menos me salvaran. A vos y yo. No, a vos Dios te doy mi inteligencia. Gracias. Te agradezco. Escuchame. Y en esto que estamos hablando de las emociones y de cómo llegar a ellas, apelar a la familia que veo que es otra de las cosas que mucho tienen que ver con tu obra de teatro, no falla, ¿no? Para recuerdos emotivos. ¿Puede fallar muchísimo? Mal contado. O sea, puede. En realidad es un riesgo que se asume. Subir a tu vieja, a tu hermana, a tu cuñado, a tres primos y a tres sobrinos es muy, muy... Está en las fronteras. Pero, pero, yo no entendí algo. Suben, literalmente, suben. Son personajes de mis cuentos. Ah, yo pensé que apelabas a ellos en la memoria. No sabiaban, no que estaban ahí. No, 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 no. Suben y dicen sus líneas. Dicen sus líneas. Ah, no, no sabía eso. Dicen sus cosas. Mi vieja, de hecho, me pega arriba del escenario. Mi cuñado era un tipo muy... Era un pendenciero, era un fascineroso de mi pueblo cuando era pendejo. Y se casa con mi hermana. Mi cuñado en ese momento tenía 23 años y mi hermana 14. Y la seduce y la embaraza. Hoy sería un escándalo judicial. Pero tremendo. Y cuentos y historias. Están los dos ahí. Y por eso no se anima a decir cosas sobre mi hermana. Porque sabe que el negro Sánchez estaba ahí arriba. El negro Sánchez es un pesado. Claro, es pesuque. Aparte es un pesado de los de antes. De los que aparte eran como sensibles. Sí, claro. Es un pesado sensible. Te mata, pero recita un poema en tu tumba. Absolutamente. Es una cosa siniestra. Inamablemente. Claro, un malebo de aquello. Amablemente le metió 48 puñaladas. 48 puñaladas, claro. Bueno, pero estabas diciendo sobre apelar a la familia. Sí, 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 sí. Tiene que ver con eso también. Con subir, en vez de subir actores de verdad a recrear historias contadas, subo a los verdaderos, a los familiares. Nos podemos equivocar todos. De hecho, lo hacemos todo el tiempo. Y al espectador no le importa. Porque están viendo la verdad. Claro, porque son los reales. Porque están viendo la verdad. No esperan que tu vieja actúe bien. No, no, claro. Igual lo hace. Bueno, pero es un valor agregado en todo caso. Y de hecho, hay una parte, quizás porque los cuentos que leí tuyos, por selección mía o por lo que fuera, nunca fueron por ese lado. No tenía tan fuerte... Un segundo, un segundo. Sofi, ¿lo puedes llamar a Juan Ferrari que venga, por favor? Sí, vamos. Nunca había ahondado tanto en tu relación con el fútbol. ¿Puedo contar lo que dijiste ayer? En un momento estaba contando la historia de cómo fue que vio el Racing Campeón del 2001. Y cómo él lo vio cuando recién se había ido a Barcelona, mientras el viejo lo veía en Mercedes. Se habían prometido que iban a ver a Racing Campeón juntos. Y estaban cada uno viéndolo a 12.000 kilómetros de distancia. Y termina ese cuento en un momento como de crisis emotiva con el tipo triste y llorando en un bar en España viendo el partido solo, sin que a nadie le importe un huevo que había salido campeón Racing porque estaban en España. Y dice, ¿qué pensaría mi viejo si supiera que hoy este cuento lo leí con Pepe Chatruc en el escenario? Y se da vuelta, está un... Hay un tipo que da vuelta y es Pepe. Y es Pepe Chatruc. ¿En serio? Que lo ayudó después a leer un cuento. Entonces es como... Hay una conexión con el fútbol que yo no tenía tan fuerte. Claro, claro. Fui a la cancha el día de Racing Campeón. Sí, es tremendo. Fui a cubrirlo, pero es tremendo eso. Yo tampoco sabía que eras tan fanático de Racing. Soy muy fanático de Racing, sí, claro. No, no soy. Lo traje a Juan Ferrari porque justo... Hola Hernán. ¿Cómo va eso, Juan? Estaba charlando en el corte recién con él y esperó que vos te fueras, porque estábamos los tres. Esperó que vos te fueras, que te vinieras hacia el estudio y nosotros seguimos hablando en el pasillo y me dijo, fui a verlo ayer a Cassiari. Y digo, ¿ah, y se lo dijiste? Sí, sí, sí. No sabés lo que es. Me encantó, me emocionó y me muestra un papel y me dice, ya le saqué entradas a mis viejos. Si él va con su familia, yo también. Ah, qué bueno, qué bueno. Cinco de mayo. Qué bueno. ¿Le dijiste todo esto a Cassiari? No, no, no me animo, me da vergüenza. Pero si el guacho me hace eso y yo a su familia, yo tengo que llevar a la mía. No para que interactúen, no le voy a pedir que echarle con ellos ni nada. Pero yo nunca vi a alguien, a alguien que... Esto fue anoche. Sí, sí, sí. O sea, ¿en qué momento le sacaste entradas a tus viejos? Hace media hora. Y no puede hacer más de que hace media hora porque puse las entradas de mayo a la meta hace media hora. Mirá, o sea, yo tengo presión. Sí, guarda que se agotan, o sea, si quieren sacar es el momento para sacar porque se agotan en serio. Yo, Hernán, no sé la capacidad que tiene Santos, pero decía, quedan 200, 500 entradas, y yo saqué, y decía, ahora quedan 196. Claro. Saqué cuatro entradas y claramente lo iba avisando. Pero contale qué te pasó. ¿En general o querés que cuente...? No, no en tu vida, en la obra. No, porque en mi vida... Claro, ¿qué te pasó? No, güey. Al igual que a Harry le pasó esto que contaba recién de la Olivetti que aprendió, yo tengo una historia tremenda atrás de todo esto porque, a ver, lo voy a tratar a ser muy breve. Mi abuelo Oscar era hincha de San Lorenzo, mi papá Rubén es hincha de Racing, yo soy hincha de Boca. ¿Qué cosa más rara? Yo decidí ser hincha. ¿Paterna, todo, así? Y fueron cambiando. Eso no pasa muy seguido. No, ellos no fueron cambiando. Ellos decidieron su club, salvo yo, que nací como hincha de Racing, y de hecho en el programa en Basta se mofan bastante de este cambio, y a los seis años, inocente, pero consciente también, decido cambiarme de equipo porque siento que nunca lo voy a ver campeón a Racing. Mi papá lo había visto a los 11 años, y en ese momento cuando él también me dijo, como tu viejo, ser hincha de Racing, yo no pude con ese peso. Entonces me cambié. Hoy a la distancia, y escuchando el texto, mirá, yo estoy contento de ser bostero, y la paso bien, y el miércoles voy a estar mirando el partido y alentando por boca, pero la realidad es que lo que a mí me quebró el corazón ayer es no ser del mismo cuadro que mi viejo. Claro. Más allá, o sea, así fuese de Aldocibi ahora, no sé, y perdón, no hablo de los hinchas de Aldocibi como un mal club, sino porque son de Mar del Plata y yo no vivo ahí. Te estoy escuchando igual. Bueno, les mando un abrazo grande. La realidad es que a mí me sensibilizó muchísimo porque era Racing o cualquier club. Yo en ese momento, después de escucharlo Hernán, quería ser hincha del mismo cuadro que mi viejo. Y hoy no lo soy. Te sentiste en falta. Y no lo voy a hacer. A los 32 años no voy a cambiar, disfruto mucho. Pero te sentiste en falta, sentiste que te faltó algo. No sé qué fue lo que me generó este guacho de mierda. No, algo así, una mezcla de falta, culpa. Culpa, sí, hubo un montón de emoción, era un zamba de emociones realmente lo que pasás en el espectáculo de Hernán. Pero bueno, ese fue uno de mis momentos y así como Harry tiene el Olivetti, yo veía a la gente y sabía que cada uno tenía a una vieja parecida a Chichita o a una hermana. Yo tengo una hermana que se llama Florencia y que me puteaba igual que la puteaba a Florencia de Hernán y a sus amigos. Así que bueno, más o menos va por el mismo lado. Es muy loco porque después del espectáculo yo me quedo firmando libros y charlando con la gente y todos te cuentan una distinta de su propia historia, de conexiones que son lindísimas además porque además te nutren. Les cuento una que ellos, bueno, ellos las van a entender mejor. Hay un cuento que cuento en donde narro una compulsión tremenda que tenía yo cuando era pendejito, cuando era chico, porque tenía un álbum de figuritas del reino animal y vegetal y lo quería llenar para ganarme la pelota de cuero. Mi viejo me decía todo el tiempo, además, si te compras la pelota vas a gastar mucho menos que con todo. No, le decía yo quiero la figurita. La difícil era la hormiga. Bueno, en tu época, en la mía, era la tarántula, la número 64. Yo estuve desesperado, desesperado por la tarántula. He robado plata, le he robado plata a mi abuela, a mi abuela paterna. He hecho barbaridades y nunca jamás en la vida vi la tarántula hasta la semana pasada que buscando un mercado libre de imágenes para el espectáculo, veo una foto del álbum y de la tarántula. Cuando termino el espectáculo, había una cola larga de gente para firmar y charlar. Al final de todo llega un pibe que casi no me dice nada. Hay gente que es muy tímida, que no conversa. Se acerca y me deja la tarántula, la figurita real, real. Y el pibe me dice, yo vine la semana pasada que leíste este cuento y vine ahora de vuelta a traértela porque yo la tengo. Y tengo ahora, en este momento, en el imán de la heladera de casa, por primera vez en 36 años, la tarántula. La tenés vos. La tengo yo. Es increíble, ¿ves? Eso para mí es mágico. O sea, es como que todo el círculo de hacer este espectáculo con mi familia y eso, tiene finalmente como sentido, como único sentido, conseguir la figurita difícil. Y la figurita difícil es, dentro de la metáfora, esto que contaba Juan o lo que contabas vos, que el otro conecte con uno, con una historia. Eso es difícil. Eso es lo complicado. O lo que decíamos hace un rato. Estar riéndote y por ahí emocionarte. Son figuritas difíciles. Pero para eso hay que ser popular y hay que haber vivido también una... Es loco, porque hay que haber vivido una vida normal para después convertir eso en extraordinario. Porque si vos te pones a contar de tus viajes a Singapur, cuando eras chico, no identificás a nadie, digamos. Y sería extraordinario eso. O sí, depende de qué es lo que contás. ¿Sabés que sí también? Porque en realidad, lo que hay abajo de todo son muy poquitas historias. Después la parafernalia de que sea una aventura en el Everest. Entonces, al final de todo, las historias son muy poquitas. No hay tantas. No hay tantas. Hay pequeñas historias de amor. Hay historias de pérdida. Sí, pero ¿sabés lo que pasa? Vos sabés, y no es por elogiarte gratis, pero vos sabés cómo con esas pocas historias hacernos sentir que a todos nos va a pasar. Eso que te pasó a vos con tan poquito, como decís vos, humildemente. Pero no, yo estoy seguro que vos ahora, que me contaste fuera de ir, estás por volver a ver a tu hija. Sí, ahora me voy en tres días. Y para, yo estoy seguro que de eso vos vas a sacar algo que después nos va a emocionar a nosotros. Mirá, les cuento un cuentito chiquito. Dale. Que yo hace cuatro meses que no vivo con mi hija, y a mí me cuesta un montón no vivir con ella, pero mucho, vivir lejos. Sé que no puedo vivir más allá por razones de, hasta un infarto tuve de aburrido que estaba allá. Pero al mismo tiempo, no vivir cerca de ella. Y yo me acuerdo que en todos los feriados, sobre todo los 25 de mayo, que viene ahora en nada. Todos los feriados, argentino, yo me levantaba, iba a la cama de Nina antes de que se fuera al colegio. La levantaba un poco más temprano y yo le decía, hija mía, le decía con entonación de padre solemne, le decía, hija mía, si vos fueras argentina hoy no tendrías que ir al colegio porque es 25 de mayo. Jodete por catalana. Pero el resto de los días de tu vida tendrías que levantarte a las 7.30 am, que en invierno en Argentina es todavía de noche. Tendrías que ir a la escuela a veces con cero grados, pisando la escarcha del pasto y la señorita te haría formar en el patio junto a otros nenitos en estado de coma. Y todos cantarían alta en el cielo un águila guerrera y sentirías el frío de junio congelándote el purpurado cuello y así durante los primeros dos inviernos de tu vida hasta que te entre en el pecho la argentinidad o la pulmonía, lo que te llegue primero. Porque ser argentino, hija mía, catalana, es sentarse en un pupitre y aprender a decir yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, durante una década entera y después salir a la calle y no decir ni tú ni vosotros nunca más en la puta vida. Ser argentino, hija mía, es tomar mate los primeros 40 años de tu vida sin saber por qué y tomar omeprazole los segundos 40 años de tu vida sin saber por qué. Ser argentino, Nina, es no encontrar relación entre la mateína y la acidez. Y a la tarde de los 25 de mayo, durante la merienda de los feriados, otra vez yo hablaba con mi hija y le decía ¿Qué estás comiendo, hija mía? ¿Por qué no le estás poniendo dulce de leche a esa banana, a ese pan con manteca, a ese pedazo de queso, a esa torta de coco, a ese yogur, a ese flancito? ¿Por qué no le estás poniendo dulce de leche a todo, hija mía? ¿Me querés matar de un disgusto? Ser argentino, hija, es ponerle dulce de leche a lo frío, es ponerle queso rallado a lo caliente, es ponerle limón a lo frito, es ponerle cara de asco a lo hervido. Eso es ser argentino, hija mía. Anda a buscar el dulce de leche antes que me ponga violento. Y a la noche de los días feriados, cuando escuchábamos canciones infantiles antes de dormir, cuando ella me preguntaba, papá, ¿por qué otra vez me pones Manuelita? ¿No te das cuenta que ya tengo once años? Que era su forma de preguntar, papá, ¿por qué soy argentina? Entonces yo ensayaba de nuevo una respuesta y le decía, ahora tenés once años, hija mía. Pero después, un día vas a tener veinte, y entonces vas a poder descubrir las otras canciones de Marilena Walsh. No quiero decir que te vas a olvidar de Manuelita, ni del twist del mono liso, eso es imposible. Las vas a tener atornilladas a la cabeza, y te van a hacer feliz toda la vida, quieras o no quieras. Porque eso es ser argentina. Pero más adelante, hija, estarás en la edad de conocer las otras canciones. Cuando seas grande, será hora de que esa mujer, Marilena, deje de ser en tu cabeza la que canta cosas para chicos, y empiece a ser la representación de la dignidad. Vas a empezar por Serenata para la Tierra de Uno. Y si la letra de esa canción te hace llorar, justo en el verso que dice, porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Si justo empezás a llorar ahí, y a sospechar que Marilena hablaba de vos y de mí, de un padre y de una hija, es porque entonces serás del todo argentina para siempre, aunque hayas nacido en otra parte. Te emocionás, vos también. Y sí. Sí. La primera vez que te veo emocionarte, de vos mí. Porque la extraño un poco. Igual ahora vas a verla. Ahora en un ratito. Ahora, viste, yo no sabía que tenías algo así, pero estaba seguro que ir a ver a tu hija en un par de días te iba a poner así. Sí, estoy como muy ansioso. Me hicieron llorar, hijos de puta. Sos una bestia, hermano. Piel de pollo. La media hora que me estás haciendo pasar. Estoy llegando tarde al trabajo por escuchar el cuento. Listo. Genial. Estupendo. Hermoso el ser argentino de Casiari en Perro de la Calle. Qué genialidad, por favor. No puede ser más grosso Casiari. Disfruto mucho de esta sección. Gracias. Es increíble. Hace que llore mientras sonrío. Gracias. Qué hijo de puta precioso. Todos coinciden que yo soy un hijo de puta. Sí, está muy bien. Succa también. Qué capo Casiari. Más argentino que el dulce de leche. Te amo, Casiari. Son los más grandes que hay. Sos un genio, flaco. Me haces emocionar fuerte. Amo a Casiari. ¿Está mal? No, no. Está muy bien. Está muy bien. Qué lindo lo que acabo de escuchar. Me gustaría volver a escucharlo. Soy uruguayo y estoy llorando. La concha de tu hermana Casiari. Sos un fenómeno. La gente te quiere de una manera rara, ¿no? Me voy a agresir. El bullying no termina nunca. No, es un amor medio sádico. Gracias, Casiari, llorando en la oficina con ese relato. Hijo de una gran puta. Claro. Qué hijo de puta que sos. Estoy llorando en el colectivo. Genio, un relato mejor que el otro. Este no te putea, raro. No debe conocerlo bien. Me lloré absolutamente todo en el bondi. Camino a la escuela. Mi recreo del trabajo, tus historias. Genio Casiari. Me hizo lagrimear ese hijo de puta. Es espectacular. Qué boca sucia que es la gente. Con vos. Gracias por la vida, Casiari. Me puse a llorar en el bondi. Hijo de una gran puta. ¡Vamos todavía! Por la calle con lágrimas en los ojos. Casiari, te pasás. Te amo. Alegran mis horas de almuerzo siempre. Pero la calle, qué lindo ser argentino. Qué bestia que es Casiari en Perros Calle. Genio. Casiari, sos más grande que la empanadita. Bueno, la frase de antes. Verduguea. Gracias, Casiari. Estoy llorando en la oficina en Lisboa. Mirá, en Portugal. Ayer con Harry, fuimos a cenar después. Y entre los hijos de puta metíamos un... No quería la pelota. Quería la tarántula. Y por eso quiero volver un minuto a la tarántula. Y preguntarte, Hernán. ¿Por qué crees que no la buscaste antes? Hace 10 años o 15. Sabés que yo nunca tuve la sensación de que Internet pudiera darte todo lo que buscabas hace 10, 15 años. Me pasó con mil cosas que un día dije, ah, pero estaba Internet. Puedo volver a buscar. El disco películas de La Máquina de Hacer Pájaro. Yo lo busqué durante años y no lo encontré. Y un día me olvidé. YouTube completo. Y ahora está todo. Está todo lo que quiera. Bueno, yo perdí de vista esa capacidad en una época entre el 2000 y el 2005. Me resigné antes de la llegada de Internet y después me olvidé lo que estaba buscando. Claro. Porque en realidad no lo estabas buscando eso, sino que estabas buscando el recuerdo de tenerlo. Sí, claro, también. Me pasó muchas veces también eso, de sospechar viviendo en España que estaba extrañando a Argentina y cosas de Argentina y después volvía y esas cosas eran mi juventud. Claro. No eran cosas que están. No es material. Escuchá. Genio Hernán, me hiciste llorar caminando por Barcelona. Gracias. Es increíble. A veces uno no se da cuenta el poder que tiene la radio. Pero el pibe se llama Ariel. El pibe está caminando por Barcelona, supongo que con el celular y auriculares. De golpe te escucha vos. Escucha esto que acabas de contar, que también pintó. No trajiste preparado nada. No, eso es lo que más me gusta de esta sección. Me encanta eso. Que estamos charlando de cualquier cosa y pinta el tema. Es que al menos a un reducido número, que son nuestros oyentes, reducido número digo en cuanto a todos los argentinos que somos, de golpe le cambiaste el día. De golpe los hiciste emocionar, de golpe los hiciste llorar, de golpe les hiciste repasar ciertos momentos de su vida, repasar ciertos familiares, aprendizajes. Y así de la nada. Un martes, que es un día de mierda. Sí. Y no sé, está lleno de mensajes. No paran de caer mensajes de gente llorando. Sí, yo te voy a decir, yo estoy seguro de que mucha gente que se fue a laburar, por ejemplo, de lo que fuere y mandó a sus hijos al colegio y se va a reencontrar con los hijos después a la noche, no se va a reencontrar igual. ¿Sabés qué, no? Y está bueno eso. Sí. Está bueno. Bueno, eso también es una cosa que es muy radial. Es algo que tiene la radio más que cualquier otro medio de comunicación. Sí. Esa cercanía de la idea y no tanto de la imagen y del bombardeo, ¿no? Es más sereno. Sí, son otros recursos para distraer también. Vos hablabas antes de que desde la literatura usás capaz que la comedia y el chiste para distraer mientras vas construyendo una historia emocionante por abajo. Claro. Digo, en el mundo tele también las distracciones son mucho mayores y más potentes. Es más difícil contar la historia por debajo. Sí, contar historias con estímulos es más complicado, con estímulos visuales. Acá hay un mensaje que es lindo, que dice, Gordo, estoy llorando mientras manejo, hijo de una gran puta. Es un lindo mensaje. Sí, pero que estacione, digamos. Decirle que estacione. Claro, vas a chocar porque tuitea, ¿no? Porque se llama que se llama que se llama. Llora y tuitea. Excelente relato, imbécil. Te pone... Ya me parece que estás haciendo el carajo. La puta madre que te parió me hiciste llorar. Yo quiero contarles que, además de lo que Hernán acaba de leer de su hija, en lo que es su relación con los padres, hay dos frases que a mí me resultaron muy... Porque se puede contar cosas de la obra, está autorizado. En un momento Hernán dice que el padre fue el que le enseñó a leer y a escribir, y la madre fue la primera que lo leyó. Fue como su primera... Entonces, automáticamente, para mí ya era tarde y iba a comer con Harry, pero yo quería llamar a mis viejos y agradecerle ciertas cosas que quizás no valoro en otro momento y que yo sé que también formaron parte de esas cosas. Mi viejo no entendía qué hacía yo en la radio y creo que lo entendió hace poquito. Claro. Y mi vieja me bancó, aunque... Sin entender. Exacto. Claro, que también es rarísimo. Y en eso también, viste, sentís esa matía y esa identificación rápidamente. Escuchá esto. Tengo los ojos vidriosos y sonrisa mientras manejo el bondi del asiento 9. Les pido, por favor, está manejando. No, no, no. Dinier Correo Central. Si lo habré tomado... Tenía... Porque va a la paternal, va a la paternal. Ricardo Dinins era chofer, amigo mío. O sea, llorar y tuitear manejando no está bien. Hay que decirlo fuerte eso. Encima el bondi te dice, con la jodita de la sube, ahora como que no tiene que cobrar. Hace un montón de años, pero bueno. En general ya, aunque no haya vidas en peligro, tuitear llorando no sé si es la mejor idea. No es la mejor idea. No, no, no. No, sin manejar tampoco está bueno tuitear. Llorando en la oficina en Basel, Suiza. Me encantan los que salieron de Panamá, dice uno que bueno, ahí viene el chiste de Jules. Debe haber mucho, no, pero debe haber mucho desarraigado. Pones a vos el chiste también, o te pegan. ¿Quién me va a pegar? No sé. Ahora, me está pasando a mí también que me están llegando mensajes que ya son preguntas, ya no son elogios. Y dice, me perdió el relato, hijo de puta, me pone. O sea, ¿dónde lo vas a subir la puta que te parió? Ahora es culpa tuya. Es culpa tuya que se lo perdió. Claro, es culpa mía y ya me estén insultando. Mi Twitter es Casiari, arroba Casiari, y ahí dentro de un rato ya subo todo. ¿Dónde está el cuento? ¿Cómo lo pueden leer? Esas cosas las hago siempre los martes a la tarde en mi Twitter, así que cualquier cosa lo hacemos ahí. El Twitter que es arroba Casiari, ese es ese, arroba Casiari. Hernán, querido, placer siempre que vengas, placer que hagas emocionar a los oyentes, a nosotros también, a Juan y a Harry anoche en tu espectáculo. Y no te vemos por un tiempo, ¿no? Puedes estar dos semanas en Barcelona. Capaz que el martes llamo por teléfono y charlamos un rato de ya. Mucho menos, porque si no sale con mucha fritura. Te podemos llamar nosotros, si no querés gastar. No, no, yo llamo, no te preocupes. ¿Se puede charlar con Nina? ¿Se puede charlar con Nina? Me gustaría charlar con Nina. ¿Cuánto tiene ya, Nina? Ah, sí, sí. Mira, va a cumplir 12 dentro de tres días. Es una Nina. Y nos gustaría charlar con Nina. Sí, 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 vamos a hacer eso. Vamos a hacer una conversación con Nina. ¿Tiene novio? 12 años, che. Le gustaba un chino. Le gustaba un chino la última vez que supe, que iba al mismo curso que ella, que le decían caigu, caigu como nombre, y le decían caiguladora porque era muy bueno para las materias. Y ella decía que estaba enamorada de él por su inteligencia. Entonces eso me dejó como tranquilo. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Juan, muchas gracias por venir y Harry también por venir ayer. Las entradas están en el blog Orsai. En el blog Orsai. Entran Orsai. Solamente ahí están 234,62. Exactamente. Aumentaron como unos 18,19. Aumentaron 18,19. Hijo de puta, la inflación. La inflación de mayo. La inflación de mayo. Gracias, genio. Gracias a usted. Que la cuenten como quieran, pero que esté bien contada. Hernán Casciari, en Perros de la Calle.